Las camas se han mojado, nos ha tocado recoger todo, somos varios niños, varias personas acá y los niños se me han visto afectados con granos, por el agua que siempre alcanza a tocar los niños. Mira el niño como se me ha puesto con esa agua, entonces queremos que nos colaboren. Se canalice pues aquí esta cuestión porque la verdad hay mucha gente afectada, no solamente la señora, de aquí para allá hay un poco de casas, entonces necesitamos que las entidades competentes se hagan cargo de eso, ya que este barrio fue fundado más de hace 20 años y nadie le ha metido mano a ese sector.